La Archancha tiene nuevas personas al mando. Los nombres los anunciaba ayer la consejera vasca de seguridad, Estefanía Beltrán, en la comisaría de Herandio. Destaca Jorge Aldecoa como nuevo jefe de la Archancha y con él llega la polémica. La izquierda vercha le considera un escándalo el ascenso de Aldecoa al haber estado al mando de la comisaría de Bilbao el día del operativo en el que falleció Íñigo Cavacas. Por su parte, el partido nacionalista vasco asegura que el nuevo jefe de la Archancha no tuvo nada que ver con lo ocurrido, ya que en esa época solo era el jefe de la comisaría de Bilbao, no del operativo. La pasada madrugada la sede del Partido Popular en Guecho era atacada por un grupo de desconocidos que arrojaban pintura roja contra su fachada y lanzaban octavillas con la frase En Sevilla SOS 29 días en huelga de hambre. Lo hacían para denunciar la situación de los presos de ETA encarcelados en Sevilla. En las hojas, además, acusan al Partido Popular de querer acabar con la vida de los presos políticos. A partir de mañana, 27 de noviembre, las oficinas de Bilbo Bus dejarán de vender el billete Iruco Trans, aunque no será hasta el 31 de diciembre cuando dejen de funcionar junto al Credit Trans y el Guisa Trans. Desde el 1 de enero de 2014 ya solo funcionarán las tarjetas Baric y hay de plazo hasta el 28 de febrero para traspasar el saldo de los billetes actuales a las tarjetas Baric. Este año el Parque Infantil de Navidad acorta su estancia en el BEC de Baracaldo. El PIN abrirá sus puertas a la diversión de los más pequeños del sábado 21 de diciembre al domingo 5 de enero. Lo hará en horario de 11 de la mañana a 8 de la tarde y permanecerá cerrado los festivos, es decir, el 25 de diciembre y el 1 de enero. El precio de las entradas oscila entre los 6,50 euros y los 7,50 euros. El Festival Vime Life ha cerrado su primera edición con un balance positivo, reuniendo en el BEC de Baracaldo a unas 8.000 personas cada día. La presencia de artistas como Manic Street Preachers, Gossip, Mercury Rev o Passenger atrajeron a una multitud de aficionados a la buena música en directo. La satisfacción de sus propulsores, la Astur Internacional y la Diputación Foral de Vizcaya ha hecho que se pongan manos a la obra para pensar cómo superarse el próximo año en una segunda edición.